Sura de la discusión Me refugio en Allah del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Y el misericordioso, el misericordioso, el misericordioso, el misericordioso Allah ha escuchado las palabras de la que recurrió a ti para defenderse de su esposo Y en su queja, suplicaba a Allah Y Allah escuchaba vuestra discusión ¿Realmente, Allah es quien oye? ¿Y quién ve? El misericordioso, el misericordioso, el misericordioso, el misericordioso Aquellos de vosotros que repudien a sus mujeres, diciéndoles Tú eres para mí como la espalda de mi madre Ellas no son vuestras madres Sus madres son las que los parieron Y en verdad, que lo que dicen es digno de repulsa y es una falsedad Es cierto que Allah es indulgente, perdonador Y el misericordioso, el misericordioso, el misericordioso, el misericordioso Entonces, los, y otros te han convertido a las palabras de eso Quienes repudien así a sus mujeres, pero luego se retracten de lo que dijeron, deberán liberar a un esclavo antes de volver a tener relación con ellas. Así se os exhorta, y Allah sabe perfectamente lo que hacéis. Y quien no encuentre que ayune dos meses consecutivos antes de tener relación, y quien no pueda, que debe comer a sesenta pobres. Esto es para que creáis en Allah y en su mensajero. Esos son los límites de Allah. Los incrédulos tendrán un castigo doloroso. Los que se enfrentan a Allah y a su mensajero, serán exterminados como lo fueron los que les precedieron. Hemos hecho descender signos clarificadores, pero los incrédulos tendrán un castigo infame. El día en que Allah les haga a todos volver a la vida, y les haga saber lo que hicieron, Allah les tomaba cuenta de todo, pero ellos lo olvidaron. Allah es testigo de todas las cosas. ¿Has visto que Allah sabe lo que hay en el mundo y en el mundo? No es de tres, sino que es el cuarto, no es de cinco, sino que es el sexto. ¿Es que no ves que Allah conoce lo que hay en los cielos, y lo que hay en la tierra? No hay confidencia de tres, en la que él no sea el cuarto, o de cinco, en la que él no sea el sexto, ni de menos o más que eso, sin que él no esté con ellos donde quiera que estén. Luego, el día del levantamiento, les hará saber lo que hicieron. Es cierto que Allah es conocedor de todas las cosas. ¿Por qué no ves que los que hicieron de la tierra, y les enviejos de la tierra, lo que hicieron de lo que hicieron de lo que hicieron, y les encargaron con la tierra, y la donación y la donación, y la donación del Señor, y si les enviós, los que no hicieron con lo que hicieron con Dios, y dicen que no se les da a Dios en lo que nos dice que no se les da a Dios en lo que nos dice que no se les da a Dios en lo que nos dice ¿Qué te parecen esos a los que se les había prohibido hablar en secreto y sin embargo volvieron a hacer lo que se les había prohibido haciéndolo con maldad, enemistad y rebeldía contra el mensajero y cuando vinieron a ti con un saludo que no es el que Alá te da diciendo para sus adentros ¿Por qué no nos castiga Alá por lo que decimos? El infierno, Yahannam, bastará para ellos, en él se abrazarán ¡Qué mal lugar de destino! Vosotros que creéis Cuando habléis en secreto, no lo hagáis con maldad, enemistad o desobediencia hacia el mensajero sino que hacedlo con obediencia y temerosidad de Alá y temed a Alá, para cuyo encuentro seréis reunidos Realmente, las habladurías en secreto proceden de Satán para entristecer a los que creen pero éste no les causará ningún daño si no es con el permiso de Alá En Alá, se abandonan los creyentes Ya, ayúha, الذين áمنوا Si has dicho para Dios, que se abandó en los campos de Amis te desvíles, le desig ustedes y sube dinero Y si ha dicho «¡Sí, sí, sí," S Moderación El ayuno los que creéis, cuando se os diga que hagáis sitio en alguna reunión, hacedlo, y Allah os hará sitio a vosotros. Y cuando se os diga que os levantéis, hacedlo. Allah elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han recibido el conocimiento. Allah sabe perfectamente lo que hacéis. Vosotros que creéis, cuando queráis hablar en privado con el mensajero, ofreced previamente alguna liberalidad. Eso es mejor para vosotros y más puro. Pero si no encontráis como, Allah es perdonador, compasivo. ¿A asfaktum an tuqaddimu bayna yadayna juhakum sadakat? ¿Os asusta tener que ofrecer dádivas antes de vuestras confidencias? Si no lo hacéis, Allah siempre se vuelve a vosotros con su perdón. Pero estableced la oración, el salat, dad el zakat y obedeced a Allah y a su mensajero. Allah sabe perfectamente lo que hacéis. ¿Qué te parece esos que toman como protectores a unos con los que Allah se ha enojado? Esos no son de los vuestros, ni de ellos. Juran con mentiras y ellos lo saben. Allah les ha preparado un fuerte castigo. ¡Qué malo es lo que hacen! Se escudan en sus juramentos, mientras se apartan del camino de Allah. Tendrán un castigo infame. Ni sus riquezas, ni sus hijos les servirán de nada ante Allah. Esos son los compañeros del fuego en el que serán inmortales. El día en que Allah les devuelva a todos a la vida, le jurarán como os juraban a vosotros y pensarán que tienen donde asirse. ¿Acaso no son los que mienten? Satán se apoderó de ellos y les hizo olvidar el recuerdo de Allah. ¿Ellos son el partido de Satán y no son los del partido de Satán los perdedores? Los que se enfrentan a Allah y a su mensajero. Esos estarán entre los más bajos. Alá ha escrito, yo venceré y también mis mensajeros. Es cierto que Alá es fuerte, invencible. Alá ha escrito, yo venceré. 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 No encontraréis a nadie que creyendo en Alá y en el último día sienta afecto por quien se opone a Alá y a su mensajero. Aunque se trate de sus padres, sus hijos, sus hermanos o los de su tribu. Ha escrito la creencia en sus corazones. Les ha ayudado con un espíritu procedente de él. y les hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Alá estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él. Esos son el partido de Alá. ¿Acaso no son los del partido de Alá los triunfadores?